Hola, soy Jorge de Leonardo, autor de Jota y el misterio de las botellas. Es un libro ilustrado por el gran Alex Márquez y publicado por Babidibú, dentro de su colección 8 suricatos. En sus páginas encontraréis misterios, aventura, respeto por la naturaleza... Lo bueno de trabajar con Babidibú es que, al ser una editorial infantil, cuida mucho el aspecto pedagógico de sus obras. La verdad es que desde que aceptaron el manuscrito, me demostraron confianza mutua. Fueron muy serios, muy profesionales, dándome consejos, pero respetando también mis ideas y, sobre todo, teniendo mucha paciencia con cambios que yo quería hacer de última hora. En Babidibú te sientes muy tranquilo porque cuentas con el respaldo de un ilustrador, de una correctora de estilo, tiene muy buena maquetación... En fin, la verdad es que espero poder seguir contando con su confianza de cara a futuras publicaciones.